La Universidad de la Cuenca del Plata tiene el honor hoy de entrevistar a un conocido profesional y estudioso, ¿no es cierto?, de todo nuestro país de Latinoamérica, es el doctor Alberto Winder, bienvenido doctor a la universidad. Y concretamente, para no robar a su tiempo, quiero preguntarle, ¿cuál es el balance que usted hace después de estos 20 o 25 años de lucha fragorosa con respecto a la modificación del sistema penal y a la crisis que viene sufriendo? Bueno, el balance que uno hace es que se han hecho muchas cosas en toda la región y que queda muchísimo por hacer. Desde hace, como tú dices, hace 20 y pico de años, en toda América Latina viene tratando de dejar atrás los modelos más antiguos de enjuiciamiento penal, de tipo inquisitorial, secretos, escritos, formalizados, burocráticos, y avanzar hacia los nuevos modelos adversariales donde estén claramente diferenciadas las facultades, de las funciones del juez, de fiscal, de defensor, donde la oralidad no sea un mero trámite, sino realmente un juicio donde se produzca prueba, donde haya participación ciudadana con jurados, donde los fiscales atiendan los intereses de la víctima, es decir, todo lo que consideramos como las bases de una justicia republicana. Obviamente, dejar atrás casi 500 años de tradición inquisitorial no es una tarea sencilla, así que aún los sistemas que han dado los primeros pasos de reforma tienen que todavía trabajar mucho en las organizaciones judiciales, nuevos modelos de organización del Ministerio Público, nuevos modelos de organización judicial, nuevos modelos de defensa pública, trabajar mucho en el perfeccionamiento de la abogacía, la abogacía también tiene niveles de atraso muy grandes, trabajar mucho en la capacitación y en la enseñanza universitaria, que no ha acompañado estos procesos y sigue atado a modelos de enseñanza perimidos, es decir, como siempre decimos, hoy le exigimos a la justicia penal que esté a la altura del siglo XXI, a las demandas de una sociedad del siglo XXI, en el mejor de los casos la pensamos y la enseñamos con categorías del siglo XIX y la tenemos organizada con formas del siglo XVI. Entonces, evidentemente, la sociedad se desespera y pide cosas que tiene razón en pedirlas y que no estamos en condiciones de satisfazarlas. Entonces, me parece a mí que esto se materializa en un programa de acción muy concreto, muy tenaz, muy de largo plazo, pero que tiene que empezar en el día a día. En los hechos ha significado que la casi totalidad de los países de América Latina ha abandonado los modelos mixtos e inquisitoriales puros y están en nuevos modelos adversariales y además siguen trabajando en otras medidas. En el caso del noreste, todavía hace falta dar este paso. Corrientes lo ha dado esta discusión desde el 2004, tiene un proyecto de nuevo Código Procesal Penal en el Parlamento, pero no avanzado desde entonces. Y creo que Formosa, Chaco sí hizo, digamos, una reforma de su Código Procesal hace unos años, pero todavía tiene que seguir avanzando en los modelos de organización judicial y de las fiscalías, la provincia que ha avanzado más en ese sentido. Y bueno, estamos esperando que Misiones y Formosa se sumen a este proceso que en Argentina prácticamente ya hay como 13 provincias que han cambiado sus sistemas de hace años y se está discutiendo otra vez nuevamente a nivel federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!